Autoridades de Rusia confirmaron el primer caso de COVID-19 entre personas originarias del país. Al igual que en otros contagios alrededor del mundo, el paciente provenía de un viaje de Italia. Un portavoz del gobierno solo detalló que se trata de la infección de un joven que desde el 23 de febrero empezó a presentar sintomatología de la enfermedad y el viernes dio positivo a la nueva cepa de coronavirus. Aunque no es la primera vez que se reporta el nuevo tipo de neumonía en el país, sí se trata del primero de una persona originaria de Rusia. Debido a esto, el gobierno ruso comunicó que una de sus acciones prioritarias fue rastrear a las personas con las que el paciente tuvo contacto para su aislamiento y evitar la propagación del virus.